Vamos a cambiar de información, son las tres horas con 47 minutos. Vamos a conocer a continuación cuál es la propuesta que se tiene desde la Defensoría del Pueblo para huérfanos de feminicidio. Estos son los 10 puntos que se plantean en el proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley elaborado por esta institución. La propuesta incluye más de 10 medidas de asistencia estatal para los hijos menores de 18 años de mujeres que perdieron la vida a causa de feminicidio. Este plan fue elaborado y presentado después de seis años de la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Se presenta también después del decálogo impulsado por el Gabinete de la Mujer y el Gobierno Central como una respuesta de acción a los feminicidios que se registraron en esta gestión en el país y hasta la fecha. Las 10 medidas para ayudar a huérfanos de feminicidio son los siguientes. Se implementará una política integral para la permanencia de hijos de víctimas en los subsistemas de educación regular y alternativa. Los institutos técnicos y universidades privadas otorgarán becas de apoyo académico a los hijos de las víctimas de feminicidios. Los tutores deberán llevar a los niños como mínimo una vez cada dos meses a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de su municipio para una valoración y un seguimiento psicosocial. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia deberán realizar seguimiento sobre el apoyo psicosocial de los hijos de las víctimas. El Ministerio de Justicia deberá crear el Registro Único de Hijos de Víctimas de Feminicidio. Se garantizará la inamovilidad laboral en el ámbito público y privado de los responsables legales de los niños. Descuentos de las tarifas de servicios públicos, luz, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público, interdepartamental terrestre, férreo y aéreo. Dotación de un subsidio que consistirá en un paquete de alimentos suficientes distribuidos de manera mensual. El Estado entregará un bono de asistencia económica estatal mensual para el cuidado de los niños y el bono será equivalente al 20% del salario mínimo nacional por cada menor de 18 años.